Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, cubriendo tu cintura, yo le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, caja al viento, lento y contento, caja al viento. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que eso no pinde la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño, como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron, tu mano y mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, cubriendo tu cintura, yo le coquetea, tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, y todo el Mar Caribe, cubriendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, caja al viento, lento y contento, caja al viento. Lento y contento, caja al viento. Si nada se va a faltar, siéntame un minutito bailando.